4 de julio, es día de la independencia de Estados Unidos, pero no es feriado para el tricolor. Se armó la cascarita en Houston, ambientazo en la selección mexicana de fútbol a tan solo unos días de su debut en la Copa Oro 2015. Guantes para el capitán Andrés Guardado y del otro lado Paula Aguilar, Ochoa y Moisés de delanteros y Orozco de volante. Demasiado sol, así que gorra para el principito. Atacadón del capitán del tricolor. Dueñas con el balón, Torres Nilo en la línea. Gol de Paco Memo y celebración en modo CR7. Ochoa. Pared con Giovanni. Adentro. Yacer Corona se agrandó, pero no sirvió de mucho. Los de casacas perdieron y se llevaron al final la celebración que está de moda en la selección nacional. Desde Houston, Texas, con marca personal al tricolor, Isaac Huerta y Rodolfo Balderos. Univisión Deportes.